Dejo a una Fiora, lo respeto, pero un Axan no, por favor, ¿eh? Campeón con interacciones también, a veces inesperadas, va a ser Sion. Oye, composición muy, muy, muy estándar, ¿eh? Sí, no han venido a revolucionar el metajuego G2, muy tranquilitos, muy calmados. Bueno, tampoco Vitality, ¿no? No, Vitality no, pero G2 sí que es un poco más conocido por sacar cositas afuera de lo normal. Pero front to back de toda la vida, una composición que te podía haber drafteado el mismísimo Gilotto para Giants. Claro que sí, ¿no? Siempre, en caso de duda, recurre a un poquito la vieja... Algunos ya han perdido, como es el caso de Koi, y como también podría ser el caso de Astralis en el próximo partido, es el momento de que Vitality vuelva a ilusionar a la gente. Es el momento de que estos jugadores justifiquen el hype que había por ellos al principio de la temporada con el proyecto. Misma situación que comentábamos antes con Koi, ¿no? 1-2, estás tranquilo, pero en cuanto llega el 1-3, si es que llega, ahí es verdad que ya las alarmas empiezan a sonar. Una alarma tímida, evidentemente. Ahí son más de la mitad de lo que es la fase regular, pero te quedas, vamos a decir, sin red, ¿no? Ya no te puedes permitir ese tipo de tropiezos. Así que Vitality, partido importantísimo porque de ganar ya no solo te estás colocando 2-2 y tranquilizas tus opciones de pasar a la siguiente fase, sino que recuperarías también la ilusión por ganar a un equipo como es G2. Ya, es algo importante el dar sensaciones. Es que también te digo, no es lo mismo que Vitality se meta 3-6 a los mejores de 3 o 4-5 que lo haga Astralis, porque son dos equipos con objetivos completamente diferentes y que todo lo que no sea pelear por el Mundial creo que es quedarse corto. Pase lo que pase, Vitality como que tiene las expectativas tan altas que hagan lo que hagan, van a salir escaldados. Yo ahora mismo solo le pido que Pelé llegue al Mundial, ¿eh? Claro, es que... Y he bajado mucho. ¿Cómo hemos rebajado, no? O sea, queda quinto y dice... Y se encuentran. Debería de ganar Jake en este momento de la partida. Estaba esperando a que se fuera quizás el War, ¿no? del Río. Puede ser, pero ahora mismo esto puede ser un 3 contra 3 que está ahí. Está habiendo la bolding de G2, no sé qué ha hecho Kaiser, completamente extraño. ¿Qué es esto? Hola. Es una W al aire. Hola. Calibremos el ratón. Calibremos el dragón. De hecho, ahí está. Se está pegando el dragón. Lo sabe Vitality. Tienen un guardián. Lo están viendo todo esto, pero Miki está rotando para cubrir. Y Hansama, que más de lo mismo, puede ser el primer 3 contra 3 de la partida. Está viniendo el jungla chino de Vitality. Asoma, le pega un autoataque a Hansama, que a la vez con la torreta ha marcado a Kaiser. Y le ha dado otro autoataque de regalo al support alemán. Parece que Vitality quiere buscar la iniciación esta W. Bastante mejor que ha forzado el destello de Miki. Se marcha para atrás el support. Es lo menos del conjunto de G2. Pero el dragón ya está prácticamente hecho. Lo smite a Shaik. No tiene que preocuparse. Y Bo, que está mirando otra vez cómo está Jaik haciéndose el cangrejo en esta ocasión. Bueno, le robará el cangrejo. Lo puede intentar. Ahí smite en un jungla. No en el otro. Lo van a debilitar. Jaik lo da por vertido y se marcha. Pero el objetivo neutral es para Jair. La teoría de que imagínate que el equipo de balance fuesen elecciones. Cuidado. No sé yo qué está haciendo Kaiser. Busca la W. Ha pillado a Lulu. Pivota para atrás. Estaba Jaik con el pilar. El martillo. Bastante bueno. Veredicto de la guardiana para mandar a dos personas para atrás. Y ya está. ¿Qué partida más grande? Partida de primera sangre. Minuto 19. El heraldo. El cangrejo gordo de la partida. Jaik se está controlando el río. Con el lente. Ha podido quitar el guardián. Y ahora mismo que le está tanteando. No acaba de iniciar la hostilidad. No acaba de buscar el uno contra uno. En parte porque tanto Miki como Kaiser han asomado por el carril central. Y la prioridad es para los chavales de G2. Rota también Hansama. Mientras que Abset está recogiendo la aliada en el carril inferior. Con lo cual ventaja numérica para el conjunto de G2. Que podrían buscar aquí forzar la jugada. Pero el que lo busca es Bo. Que no consigue empotrar. La falange imperial es bastante buena. La anda de choque completamente al aire. Hansama que está poniéndose de cara contra todo el equipo enemigo. Perks. Que la ha liado. ¿Qué ha hecho Perks? Buscando la falange imperial. Luka Perkovic en problema. No tiene destello. Aparece Jaik. Pilar y mordisco. Asesinato para el jungla sueco peruano. Lo ha echado de menos el flashe. Ahí efectivamente lo ha echado de menos. No ha tenido que gastar nada el conjunto de los samuráis. Que además podría, si quisiera, soltar el heraldo en el carril central. Para sacar incluso más placas. Mientras la respuesta de Vitality es atacar la top lane con Abset y Kaiser. Que como mucho pueden empujar a la aliada y sacar esta segunda placa de la torreta. Pero Kapp sigue pico y pala en el carril central. Y a Sterlingame le vale. A Jaik ser la primera persona en completar el mítico. No el primer objeto. Pero ojito aquí que pasamos el minuto a 10. Hay teleportable la doble. Y Miki viene aquí con el crecimiento salvaje. Pero Abset está matando fácilmente a Hansama. La kill se la lleva Boca. El empotramiento era bueno. Cuatro personas de Vitality en el carril superior. Y oye mira. Al menos algo le sale a Vitality. Pero Juan Samuel. ¿Qué nos has hecho? En cualquier caso. Cross map play. Plaquita en medio. Presión también en bot. Así que tampoco es un drama para G2. Puedes conseguir cosas a cambio. Porque todavía tenías ese heraldo. Que va a significar primera torreta. ¿Tú crees que lo tira? Sí, sí, sí. Prácticamente. Está muy apurado. Bueno. Está virtualmente tirada, ¿no? Sí, sí. Pero hay que canjear el oro. Le falta un poquito más. También te digo. Perce 3 contra 1 no va a aguantar mucho. No debería, ¿no? Además porque sigue sin tener el destello. Todavía tienen margen de un poquito más de un minuto para tirar la torreta antes de que desaparezcan esas placas. Este heraldo que también les ha servido evidentemente para conseguir esa prioridad de medio que les permite rotar primero al dragón. Debería ser el segundo para G2. Debería de serlo. Lo cual les va a dejar cerca de un alma que tiene el potencial de ser bastante interesante. Grieta de Océano. Es lo que todo el mundo quería con esta composición de cada uno de los dos equipos. Tanto tanque, tanta frontlane, tanto 5 contra 5 que se va a haber amplificado. Si consiguen cualquiera de los dos el alma de Océano. Que desde luego para G2 pinta mejor. Pero no van a esperar tanto. La palanja imperial prometedora. Pero no el trenecito de Sion. La onda de choque que no ha servido para demasiado por parte de G2. Pero el pilar sí. El pilar es bueno. La Q de Sion también. Es a tres personas prácticamente. Y esto es un asesinato múltiple para G2 en el carril central. Más primera torre. Con quinta placa en el carril central. Lo cual vale una barbaridad. Y todo lo que puede hacer Vitality para contestar es darle más placas a Upset. Pero no va a caer la torreta. Y a cambio Hansama abajo. Con arma blanca y roja. Va a intentar rascar como mínimo la tercera placa. Puede que más. Porque está viniendo Lulu. Está viniendo Jai. Y que han gastado casi todo en medio. Pero Photon parece que puede limpiar por el momento. En cuenta Minions a 132. Y es un poco de esperanza que tiene el conjunto de Vitality para pelear el 5 contra 5. Pero hay un boquete en la Midlane. Y otro en la jungla. Importante. De hecho ahora mismo tenemos liada. Porque entra con todo sobre el trándel. El conjunto de Vitality. Activaba aquí el hecho de intentar rematarlo con la definitiva. Y además ha quedado pers completamente descolgado. Que efectivamente toda tiene razón. Parece que está jugando una partida diferente al resto de sus compañeros. Kavs que flasea. Kavs que lo busca. Kavs que lo intenta reventar. Y efectivamente con los soldados de Shurima. La cuarta. Pone al croata 0-4 en la partida. No podría llegar a la jugada. Pero el trencito de Sion le podría servir para incorporarse de una forma un poquito más sencilla. Si es que quiere Vitality pelearlo. Que parece que es que sí. Parece que es que sí. Porque hay teleportar no uno sino dos. Ambos. Solo líneas de Vitality que viene. El torneo explosivo puede ser bueno. Acaban de enviar al tirador de G2 hacia el conjunto enemigo. Acaban de reventar a Hansama. Jack se queda vendido. Si hay un milagro tiene que ser ahora. Pero la porra de Trandel es bastante dura. Aquí reventándola sobre la cabeza de Vitality. Flasea a Broken Blade para sacar otro asesinato. Dos por uno en una jugada que prometía bastante para Vitality. Y van a seguir perdiendo cosas. Porque el buffo azul se lo queda a G2. Y el heraldo también es para los samuráis. Qué barbaridad. Es que no le sale absolutamente nada a Vitality. Y este es el problema cuando llegas a esta situación de partida. Tal y como van ellos. Que es que ¿qué haces? ¿Regalas el heraldo? Mal. ¿Intentas pelearlo? Vas a perderlo también. Ojito a que Caps la ha podido liar. Sí, la Caps la ha podido liar. Está tanqueando la torreta si no me equivoco. Pues saca de cargar al Rakan. Y de regalo también a Perks. Me vienes a hacer la jugada y te vas escaldado. Saca la doble kill. Caps en el carril superior. 4-1-4. Acaba cayendo. Pero el highlight. El highlight se va a caer. Era el Azir, ¿no? No tienes esa dependencia de DPS de la de carry. Está solo ball, ¿eh? Acaba de entrar con todo. Está solo ball. Le han puesto un pilar. Intenta entrar Kaiser. La cazada que puede ser buena. Han pillado a Miki. Tira de destello el martillo de Poppy que puede ser potente. ¿Qué ha pasado aquí? No hay más herramientas para hacer commit. Ha habido un teleportar, creo. Se ha movido aquí Photon por el carry central. No sé muy bien qué está buscando Vitality. Pero van completamente desacompasados. Primero entraba uno. Le ponían un pilar en la cara. Luego intentaba entrar el otro. Pero no llegaba ya el resto del equipo porque habían quemado las herramientas de iniciación. Y ahora mismo Vitality tiene que intentar pelear esto sin martillo de Poppy. Sin ultimate de Photon. Sin ultimate de Rakan. Con lo cual esto que Bo acaba de entrar. Bo está intentando robarlo. Onda de choque. Vamos a ver si lo consigue. No es el caso. Se queda solo el jugador chino del conjunto de Vitality dentro del dragón. Y por tanto Vitality cede otro asesinato más. 5-1-4. Que se ha puesto Caps con esto. Más 50 minions de ventaja en el carry central. Más las placas. Y la primera torreta. Creo que hay un poco de mid-cap. Vaya recital. Vaya recital de G2. Se lo está poniendo fácil Perkz todo. Hay que decirlo. Y aquí Bo que era muy Belieber. Intentando también robar esto. Al estar en situación de inferioridad numérica. Pues es otra torreta gratis. Porque no lo puedes pelear con Bo en la fuente. Y menos mal que no era minuto 20. Claro que sí. La moral. Que no te la quiten. Ojo. La ilusión. La ilusión de una cazada. Han pillado a Miki. Gasto el crecimiento salvaje. Tira a Surelia. Gasta todo. Pero el prendero al final creo que reclama el asesinato. O ha sido un tick de liando. No lo tengo claro. Pero igualmente. Busca un poquito más Vitality. Flash W. Han pillado a Caps. Tira de destello. Se da la vuelta a Hansama. Con la definitiva. No impacta a nadie. Llega Photon. Un poquito tarde. Pero podría buscar iniciar Vitality. Son uno más. Es el momento. Es el ángulo. Tira todo hacia adelante. Photon. El barrigazo que no impacta. La Q de Broke en Blexis. Intenta marchar a Kision. Se revuelve G2. Están tanteando si entrar o no. No lo tienen claro. Están zoneando. Flash W. Edebo. El combo que es bueno. Han pillado a Caps. La recogida de plumas con destello por parte de Abse. Que si es un rayito del plaza. Tiene que ser ahora. Pero aún así la pelea es para G2. Porque está el trandel pegando gratis. Siendo completamente inmortal. Han cazado a Caps. Han matado a Hansama. Pero el carry de esta partida de G2. Que es el peruano. Es el trandel. Que se pone 6-0-6 con esta pelea. Va a ser absolutamente inmortal. Además es una composición. En la que si le tira esa... Bueno, si... Es que el cronometro se salva por eso. Pero también pilla a Hansama. Y el problema está en que no tiene el daño Abse como para limpiar la pelea suficientemente rápido. Y Caps juguetón. Y Caps... Está juguetón con el Azir 5-1-6 también. Está siendo... Un auténtico baño. Al igual que la partida anterior. Baño de Fannac. ¿Se puede quedar Vitality fuera de los VO3 con este roster? A ver, es que... Con este nivel de juego, sí. O sea, ahora mismo... ¿Es tan loco decir que Excel está plantando más cara que Vitality? Si Perkz decide seguir jugando así... Todo es posible. O sea, acaban de dejar vendido todo el mapa para que los puse por media. Han tirado dos torretas más inhibidor. Minuto 22, ¿eh? ¿Para qué lo van a defender, verdad? Problemas de comunicación. Yo entiendo que hay en Vitality. ¿Qué está pasando? Pues muchas cosas. League of Legends no tengo claro. Si es una de ellas. Al menos para el equipo de Vitality, no. Para el de G2, sí. Que están bastante jugones. Marcando Hansama aquí con el Cali Bruma Photon. Para hacerle un poquito más de daño. Pero mira cómo tanquea Broken Blade. Mira cómo tanquea el Sion. Con el Haxos taqueado. 52 de daño por segundo. Con la capa de fuego. Con sus más de 3.500 de vida. Que tiene la mole de carne de la Top League de G2. Poniendo el pecho. Para que el resto del equipo pueda llevarse el inhibidor. Pero el problema es que tienes que matar a Broken Blade. Y a Jaik para llegar hasta los carries. Y eso si no te mata Jaik a ti primero. Con la fedeada tremenda que lleva en esta partida. Y lo peor de todo para Vitality. Es que puede ser todavía incluso más difícil tumbarlos. Porque hay un dragón de Océano ya esperando. Bueno, Broken Blade que no puede entrar en el foso. Porque su equipo no quiere. Pero va a ser el cuarto dragón consecutivo para G2. Alma de Océano a minuto 23. Consigue algún título. Yo creo que es la organización más maldita que te puedas imaginar. O sea, el mejor Vitality ha sido el de Atila. O sea, el ratio inversión-resultado. Creo que es de los más desastrosos del Alex. Sí, sí, sí. Bueno, no se me ocurre uno peor, sinceramente. O sea, si a bote pronto no. Ha habido algún superteam y tal que ha fracasado. Pero es que esto ha sido recurrente en el tiempo. Es una barbaridad. O sea, el mejor roster ha sido el de Yizuke y Atila. Que fue de los primeros. Que fue un roster de jugadores rookies. Correcto. De hecho fue el Vitality, el Giants amarillo. Pero vamos a ver si resucita Vitality con este teleportar a la espalda. Porque Photon ha tepeado, pero muy lejos. Va a tardar en llegar. Aquí va a costar. De hecho lo va a ver el equipo de G2. El martillazo de Poppy al aire completamente. Bueno, hay que ser justos. Ha mandado un minion para atrás. No creo que sea demasiado útil cuando están entrando Super Minions. Por medio y por el carril inferior. El TP de Photon para el paseo. Ya lo dijo Niski. Si estás tilteado por la partida, un paseíto. Lo que ha hecho el coreano. Que ha ido al azul. Y ha venido a base. Andando, saludando a G2. Triple inhibidor. 25 minutos de partida. Caps ha perdido unos cuantos puntos de salud. Va a intentar hacer el combo Photon. Lo acaba de esquivar el jugador danés de G2. Recibe la vigila lunar Perks. Que se va a meter en la fuente. La primera torreta del Nexo que va a explotar a las manos de G2. Entra el trenecito de Sion. Intentando dividir a Vitality. Buen destello de Caps. Evitando que Kaiser haga absolutamente nada. Porque ha explotado. Halsaba con el Gelfors. Intentando buscar la vida de Perks. También lo hace Zir. Lo consigue asesinar. 2-7 para el Croata en esta partida. Mientras que Photon no puede hacer absolutamente nada. Y Bo más de lo mismo. Que es una triple kill para Shurima. Triple kill para Zir. 8-1-6 para Caps. Que se está regalando G2. Que se está viniendo arriba. Que se han bañado en la fuente enemiga. Como si fuera la Cibeles. Porque Caps ha muerto por el rayo láser de la fuente. Acaban la partida en 26 minutos. No ha podido presentarse al encuentro Vitality. No han salido a la grieta del invocador. Lo de Perks ha sido particularmente trágico.